Cuando sea presidente de la Asamblea, ¿es cierto que va a prohibir consumir tostado con el ceviche manaba y obligar a que sea con canguil? Muy buena. Esa es una buena salquita. Estos son los quiteños. Muy buena. Muy buena, muy buena. Salud. Pero no has respondido B. Vamos a prohibir. En la vida y en la política, paso a paso. Primero, ganar las elecciones, luego el tostado y luego el tostado. Y una vez que se ganen las elecciones, ya veremos. A mí, en particular, el ceviche y el encebollado me encantan con chifle.